He nacido acá en Turdera, me he criado en todo este barrio. Mi señora es especialista en plantas, diríamos. Entonces, el gajo que ve, plantas, germina, tenemos frutos, limoneros, nísperos, duraznos. Hicimos una pequeña inversión para hacer economizar tanto la luz como el gas. Instalé tanto los paneles solares como dos equipos que me ahorran un 50% de la energía eléctrica. Mi esencia es cuidar el medio ambiente. También reciclo, tengo acá cerca a Finqui. O sea, todo lo que sea reciclable en mi casa, lo separo y lo llevo yo mismo acá a Finqui, que sea el planeta. Todo lo que uno puede hacer, hago.